Buenas tardes, profesora. Les agradezco su paciencia habernos reunido hoy a la una, aunque es que hoy me coincidía con una entrega de un equipo médico, entonces era un poquito lejos de donde vivo, entonces tenía el temor de pronto de que no les alcanzara a llegar a la hora, entonces por eso atrasé unos minuticos el inicio de la clase, entonces por eso iniciamos hoy a la una. Hay varias cositas que mencionar antes de iniciar. No olviden las personitas que se inscribieron a Duolingo, semanalmente les va a llegar a las 12, les va a llegar la notificación de la tarea de la semana, listo, entonces para que estén pendientes y vayan realizando las actividades, porque la idea es que si nos inscribimos a Duolingo, pues podemos hacer las actividades, entonces la idea es hacerlas, no quedarnos solamente con la inscripción. Los que no, pues no hay problema, pero importante que si pues hacemos el esfuerzo de inscribirnos, pues procuremos hacer las actividades. Listo, dos, en cuanto a señora, no, lo importante es que las vayan haciendo, o sea, ustedes tienen, o sea, la plataforma tiene, yo les doy un tiempo de, un lapso para que se realice la actividad, pero después de esa fecha, pues ustedes la pueden realizar igual, o sea, lo ideal es que no lleguemos al final del periodo con las actividades en blanco, porque no estaríamos haciendo nada. La idea es que podamos practicar, bueno, listo, esta semana no se pudo, pero podemos irnos poniendo al día con las actividades de la siguiente semana. O sea, no dejar acumular la tarea, eso es como la recomendación que les hago, porque sí es importante, pues, como ir cogiendo el hábito, ¿no? Así sean cinco, diez minuticos diarios, ustedes pueden ir haciendo algunas actividades, no necesitan hacer todo y un jalón, pueden hacer, ¿no? Pueden hacer hoy cinco minutos, mañana otro cinco y van avanzando. Esa es la ventaja que tiene Duolingo. Entonces, de esa manera, si ustedes no sienten que es demasiado para un solo día, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir haciendo poco a poco las actividades. Esa es como la recomendación. Bueno, en cuanto a las, en cuanto a las, de pronto, si alguno tiene dudas frente a las notas ahorita de lo que me han enviado, que fue lo de la pestaña, yo espero ya esta semana estar sacando notas de eso, porque igual hemos tenido que sacar las guías de todo el periodo para las personas que no tienen conectividad. Entonces, eso me tomó siempre un tiempo, un tiempo importante y, y pues, entonces, por eso no he podido en este momento calificar juiciosamente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Entonces, por ese motivo no he empezado, pero voy a poner en esas también. ¿Señora, no podías entrar? No, señora. Tranquila, a veces es la plataforma que no toma tiempo en dejarme ver, porque si no me aparece, sí, si no me apareces, no te puedo dejar, no te puedo dejar porque no te veo. Pero ya, lo importante es que estás... ¿Pero han hecho algo, han llamado a la lista? No, empezamos ahorita, estamos empezando. Gracias. Tranquila. Profe, yo ya te la pasé. ¿Señora? ¿Tú ya viste la tarea que tú nos dejaste? Precisamente eso es lo que les estaba explicando. Les estaba explicando dos cosas. Primero, que hoy me demoré en ingresar. Precisamente les atrasé unos 40 minutos, sí, no, mentiras, 20 minutos. Les atrasé 20 minutos porque tenían una entrega de un equipo médico a la norte de la ciudad. Entonces, me toma mucho tiempo y me daba cosas de pronto no cumplibles. Esa era una. Entonces, por eso no hemos avanzado sino 5 minutos. Y la otra es en cuanto a las tareas. Entonces, yo espero esta semana ya estarles devolviendo retroalimentación porque nosotros estamos haciendo guías para la gente que no tiene conexión. Entonces, eso siempre me tomó tiempo. Entonces, yo espero esta semana estar mirando y evacuando. Evacué algunas que me mandaron por Teams, por la tarea, por el chat. Pero sí tengo que ya ponerme con las otras partes que son correo y por la tarea de Teams. Entonces, ¿listo? Entonces, ténganme paciencia que yo estaré devolviendo esos trabajos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa importantísima? No olviden ustedes, por favor, en presentárselo el día del idioma, a participar. El día viernes se hizo la actividad como tal del blog, donde ustedes debían ver los trabajos de ustedes mismos y de sus compañeros de otros cursos. Entonces, la idea de la actividad era, pues, obviamente interactuar con las actividades y participar. O sea, dar la opinión de los trabajos de los compañeros. Porque con la profe Lucía, pues, la idea es mirar qué participación tuvieron y allí, pues, mirar, sacar una nótica de participación. ¿Listo? Entonces, les recomiendo ingresar al blog. Si no tienen el enlace, yo ahorita al final de la clase o en el transcurso se los voy a entregar para que ustedes puedan entrar y puedan escribir los comentarios. Ustedes, por ejemplo, escogen, no sé, el dibujo que más les haya llamado la atención y escriben su opinión. Y al ladito el nombre de ustedes y el curso para poder saber de quién es el comentario. ¿Listo? Es importante que ustedes hayan participado en esa actividad. Si no lo hicieron el viernes con la profe Georgina, lo pueden hacer en cualquier momento. Pero entonces es importantísimo que no pase esta semana. ¿Listo? Muy bueno. Ese sería otro asunto que vamos a trabajar en esta semana. Vamos a continuar con lo de To Be. ¿Sí? Habían unas páginas que ya con la profe Lucía empezaron. Creo que empezaron la unidad del libro de Wait to Go. Entonces, conmigo vamos a continuar. Yo les hago un refuerzo y vamos a continuar con el tema. Bueno, si tienen dudas de las páginas anteriores o alguna cosa, porfa, me comentan para yo poderles también solucionar esas dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar. Vamos 15 personitas y ahorita llamamos a lista. Antes que nada, vamos con un videíto que les voy a poner. Permítanme un segundito aquí. Interrumpo para poder, para que no se cargue la conexión. Entonces, ¿cuál es la idea de esta semana? Entonces, como les digo, trabajar en To Be, pero entonces ya lo vamos a ver más desde la práctica. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un video córtico y luego hacemos el ejercicio de práctica. Vamos acá. Entonces, ya les, apenas me salga, ya lo comparto para que lo puedan mirar. Segundito. Y saco la presentación también. Recuerden que esta semana se ha mencionado sobre también la cuestión del paro. Probablemente algunos profes estén suspendiendo labores martes y miércoles. Tienen que estar pendientes del horario académico de esos dos días para que no vayan a estar ustedes como perdidos con las clases. Entonces, listo, también esa actividad está como moviéndose mucho. Entonces, es importante que tengan eso como claro. Bueno, vamos a mirar a ver si ya puedo abrir aquí. A ver si ya. Listo. Entonces, vamos a compartir por acá. Listo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Thank you. Listo. Sí, señora. Thank you. Entonces, vamos a ver el video en dos momentos. Primero lo vamos a ver completo sin interrupciones y luego vamos a ir con la, con el ejercicio de práctica de tu día. No sé caso. Listo. No sé. ¿No se sabe lo que tiene quear higher? Sí, cámara lo vamos a ver algo. No, no. No sé, señora. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! 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 Es súper cortico, entonces, vamos a checar. Listo, entonces, la palabra como tal, spell, spellbound, como se llama la historia, es básicamente como embelezado, hechizado, ¿no? Spell también significa deletrear, pero también significa como el hechizo, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, la niña cuando empieza a escribir, tiene como esos sentimientos como de odio, pues de hate, hate es odiar, y ya se da cuenta que esos sentimientos van creciendo y le van afectando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver nuevamente, pero entonces ya vamos a completar con las frases como tal, con el to be, me dejamos terminar. Listo, start. Listo, entonces, empezamos con la historia, entonces se ven the girls, se ven las dos niñas, the girls, entonces recordemos con el verbo to be, se usa am, is, or, ¿cierto? En este caso debemos completar con cualquiera de esos tres. Espérate un segundo, ¿con cuál de los tres creen ustedes que debe ir? ¿Con am, is, or? Estamos hablando de plural. ¿Quién me dijo eso? Permítame, me cambio acá. Duan González. Duan, muy bien. Are. Permítame un segundito, aquí anoto. ¿Listo? Entonces, la idea es ir completando con ese to be. Vamos aquí. Listo, vamos con la siguiente. Entonces, the girls are happy. Entonces, ¿por qué usamos ese ar? Porque estamos hablando de dos niñas, ¿no? ¿No? You tried se refiere a intentaste, es como un premio de consolación lo que tiene la niña. Entonces, ahí hablamos solamente de ella, ¿no? The girl, espacio, sat. Entonces, ¿con cualidad? ¿Con is, am, or? Con is. Contesto, Duan, también. Sí, señora. Ok, y por acá, ¿quién más habló? Oya Camila, bueno. Oya Camila, sí, ya. Listo. Sí, señores. Entonces, como hablamos de una sola. Is. Listo. Un segundito. Lo mismo. No quiero. Listo. Lo mismo. Entonces, she is René, ¿cierto? Es el nombre de ella. Entonces, the girl's name is René, en este caso. ¿Por qué lo explico? Porque aquí están hablando la comillita, la S, que está indicando, en este caso, la posesión. Pero, acá ya están diciendo del nombre. ¿Listo? Por ese motivo es is. El siguiente sí ya lo damos. ¿Listo? Entonces, hay que tener cuidado, porque a veces esta comillita y esa S, no es el verbo to be, sino también está indicando posesión. O sea, de quién es el diario, en este caso, o de quién es el nombre de la niña, o sea, a quién corresponde. Entonces, por eso va aquí la comilla y la S, y después valís, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, en este caso está indicando la posesión. No es el verbo to be, sino la que estamos completando. Entonces, la niña tiene un, como un rencor con la hermana, ¿no? Permítame un segundito. Permítame un segundito. Permítame un segundito. De frases ahí, diciendo que no quiere mucho a la hermana. Entonces, acá, René, espacio, Mad with her sister. Mad puede significar dos cosas. Puede significar estar enojado o estar como en sentido figurado un poco loco, ¿cierto? Con su hermana. Entonces, ¿cuál creen ustedes? A ver, vamos a preguntar por acá. No sé. Ashley, ¿me escuchas? Valeria. ¿No? A ver, por acá. Bueno, Duan ya nos participó. Gabriela, ¿cuál crees tú? Que es am, is o are. Recuerda que es solamente una niña, ¿no? Si es singular, va con is. Y si es plural, va con are. ¿Cuál crees tú? Are. Are. Vamos a intentar. Recuerda que René es una sola. Entonces, en este caso no sería correcto. ¿Por qué? Porque estamos hablando que René es solo una niña. Entonces, por eso va con is. ¿Listo? Bueno, pero listo. Es normal equivocarse. Vamos aquí con la siguiente. Bueno, entonces vamos con la siguiente. Entonces, esa palabra hate se volvió como en un monstruo, ¿no? Porque eso va creciendo. Ahora, scares es estar asustado. ¿Quién nos colabora por acá? A ver, Haider, ¿nos escuchas? ¿Quién? ¿Quién habla por acá? Sí, señora. Miguel Ángel. Por acá hablo, ¿cierto? ¿Y quién más? Yo, profe. Yo, Haider. Haider, también hablo. Listo. ¿Cuál dijiste? Haider. Is. Listo. Ella está asustada. Listo. The Monsters, espacio Black. Ahí están hablando de los monstruos, ¿no? A ver, por acá, ¿quién más nos colabora? José Fren. ¿Nos escuchas? ¿No, José Fren? Sí, señora. Cuéntame, ¿cuál crees tú que va? Am, is o are. Son varios, es plural. Recuerda que cuando es singular, es is. Cuando son varios, es are. Y cuando están hablando de uno mismo, es, eh, un segundito, que me salió otra clase. Cuando hablamos de unos singulares, es is, cuando hablamos de varios, es are. Por acá, Paula Andrea dice, is. Por aquí te ganaron, sí. Is, muy bien. Hay que repasar eso, José Fren, ¿listo? Vamos a mirar, si es is. ¿Por qué no? Porque son varios. O sea, al ser varios monstruos, va plural. Entonces, va con are. ¿Listo? Are. Entonces, ya vio que llegó la hermana. ¿Cierto? Y dice que Sunny, espacio, happy A ver, por acá Vemos quién nos va Is, profe Sí, Sara Sara o Miguel, ¿quién habló? Miguel Miguel, thank you Vamos a ponerlo Muy bien Miguel, es Is, sí señor Porque estamos hablando Que es solo ella Vamos con la siguiente Vamos con la siguiente Entonces, ella ve que empiezan a salir Más y más monstruos de su cuaderno, ¿cierto? Porque ese es como el odio que ya tiene Entonces, The Monsters Espacio Strong A ver, ¿quién nos colabora por acá? Profesor ¿Quién me dijo? Yo, Gabriela Sí, Gabriela Sí, Gabriela Ah, exacto Porque son varios monstruos ¿Listo? Una pista también es cuando uno ve la palabra con S ¿No? Entonces, René Espacio Really Scared Ya está muy asustada Is Is Is, 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 Is Bueno, por acá voy a coger que levanto la manito Samuel Entre otra persona Ok Is Listo Muy bien No olviden levantar la manito porque a mí me queda más fácil así Y como me toca anotar Dame un segundito Is Muy bien Listo Entonces, René Espacio Hurt Hurt es herida ¿Sí? O golpearse con algo Cuando tú, digamos, tienes un accidente o algo Y uno tiene alguna Alguna bolladura Algún golpe Hurt se refiere Bueno ¿Quién participa? Por acá levantó primero la mano Miguel ¿Qué dices, Miguel? Is Is, muy bien Very good Manténgale el resto de la manito levantada Para poder mirar los que faltan Creo que son Gracias, pero ¿Quién? ¿Sí? 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 Ok, vamos con la siguiente Sunny Surprised A ver, Duván, levanto primero la mano No hagan bajo la manita, ¿no? Duván Muy bien, muy bien González Hay una cosita que hay que tener en cuenta allí, ¿no? Que cuando hablamos de perdonar Pues aquí lo muestran súper rápido Pero uno se demora, ¿cierto? Entonces es un proceso que uno tiene que hacer Para de pronto Calmar ese dolor en el alma Por eso es que ya tiene ese problema Vamos con el siguiente Listo, René Espacio, sorry O sea, ya está ya como apenada A ver, Paula Sí, profesor Ajá Espérate que por acá respondió Juan esto también René, sorry Sí, señora Muy bien Ya miro el mensaje Juan Sani Sani Y René Espacio Happy Now Vamos a ver por acá Haider, a ver Ah bueno, pero Haider ya participó Sara ¿Cuál crees tú? Is ¿Segura? Vamos a intentar Are Are Porque son ellas dos Exacto ¿Ves? Olido Listo ¿Por qué? Porque están hablando de dos personas Es un plural Listo Ok ¿Ves qué tenía que hacer la niña? Perdonar Aquí lo pasan como muy rápido ¿No? Bueno Listo Voy a mirar el mensaje que me pasó aquí El compañerito Listo Juan Esteban Ya vamos a llamar Lista antes de continuar Por si acaso Entonces vamos ahorita con la segunda parte Que es de práctica también Pero entonces vamos a llamar Lista de una vez Michelle Acosta ¿No está? Emanuel Acosta José Alejandra Judelo José Fren Ámbito Presente Gracias Juan Camilo Aragón Presente Gracias Thank you María Camila Barón Presente Thank you Dana Sofía Ay, Gabriela Gabriela Bernal Se me saltó Presente Gracias Dana Dana Bustamante John Camacho Sharif Castro Julián Cervantes María Alejandra Chaverra Jean Paul Chirinos Lorena Conta Juan Pablo Córdoba Paula Andrea Juan Pablo Juan Pablo y Paula Andrea Paula Andrea si ya me ha contestado Sheila Díaz Presente Gracias Ashley García Presente Gracias Tania Garzón María Paula Garzón Gabriela Gómez Gabriela Gómez Antoni Gómez María Paula González Duan González Presente Presente Gracias José Miguel Hernández Juan Esteban León Presente Profe Gracias Samuel Mota Presente Profe Gracias Johan Patrón Jaider Peña Presente Profe Gracias Juan Diego Pineda Sara Pulido Presente Profe Gracias Devison Ramírez Miguel Ángel Rosas Presente Profe Gracias Damián Torres María Alejandra Triana Presente Profe Juan David Vargas Sara Vásquez Laura Villamarín Presente Profe Andy Vique Y Nicole Vivas Listo Bueno Ya con esto Por lo menos Aquí Un poquito ¿Quién Levanta la manita? ¿Así? No Profe Nicole Alejandra Nicole Ah Gracias Es que cuando Bajaste la mano Desapareció tu nombre De ahí Listo Gracias Bueno Vamos con la segunda parte Que les comentaba Que también es de práctica Y vamos con la hoja Que nos corresponde Esta semana To be El to be Or not to be A ver Permítame Un segundo Entra Aquí La abro Gracias Presentation Este es uno A ver No 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 Lo encuentro Un secondito y ya voy, listo creo que es esta a ver ahora no lo encuentro permítanme un segundo ¿dónde podemos encontrar esos videos? ya les dejo el enlace para que lo puedan mirar listo bueno generalmente lo que yo busco son cortos, cortos animados y vienen vienen con ejercicio pues el ejercicio así ya viene hecho por otra persona, entonces eso sí toca buscarlo en otra página diferente, pero los videos como tal uno los puede buscar en youtube cortos animados y ahí aparece de todas maneras ya les doy el enlace no me quiere dejar entrar no sé por qué no me encuentro bueno a ver si también hacer la actividad para hacer la actividad ah bueno listo permítanme ya aquí sí encuentro aquí otro la profe la que usted hizo sí esa es en la página en una página de actividades es esta hacer las pasos aquí está si ustedes la quieren hacer con el cuestionario pueden picar acá ingresan allí y le dan play al video como aparece sí y pueden ir resolviendo la actividad sin embargo creo que yo no sé si es para que sean estudiantes tienen que darle otro logo pero ustedes pueden practicarlo allí ¿listo? bueno vamos con el ejercicio aquí de aquí les voy a compartir este de acá listo entonces la idea es que vamos a empezar a mirar una serie de personajes y de acuerdo a eso pues vamos a ver y practicar ese ver to be ¿listo? bueno entonces podemos elegir entre uno de estos y nos va a salir un personaje y de acuerdo a eso vamos a ir haciendo podemos hacer una frase o afirmativa o negativa ¿sí? entonces por ejemplo yo voy a tomar la number nine bueno le doy un free spin acá bueno esto viene con un jueguito aparte a ver me deja pasar a ver si me deja pasar bueno ese es zero points pero quiero que me deje ver un personaje no me deja bueno vamos con estos vamos a poner acá ok for instance who are they ¿alguno de ustedes sabe el nombre de ellos? los avangers ok entonces ¿cómo podríamos hacer la frase completa? entonces como son varios entonces sería algo así como they are the avengers ¿cierto? entonces they are the avengers very good vamos con la siguiente y si ponemos puntico entonces who are they vamos a mirar aquí quiénes quiénes levantan la manito ¿alguno de ustedes reconoce estos personajes Duan? ellos son los X-Men ok entonces they are the X-Men listo vamos con la siguiente listo vamos con los siguientes es que no me deja adelantar la flechita no me deja adelantar a ver vamos con otro por acá me vuelve me está tomando el pelo do you know this person lo conoce do you know him por acá Johnny Bravo por acá levantó la mano María Camila ¿cómo sería la frase completa? ya nos dijeron el nombre entonces ¿cómo diríamos él es Johnny Bravo si la frase dice he y dice aquí is entonces una clave que podemos utilizar es decir he is y luego he is Johnny Bravo listo un segundito como que alguien como que alguien ingresando nuevamente un segundo se la deja ingresar ya es que entró otra persona y para poderla dejar entrar tengo que salirme la pantalla listo we have we have the next one vamos a mirar aquí una manita levantada profe la chica super poder ¿quién habló primero? María Camila varón María Camila bueno ya nos dijo que eran las chicas super poderosas y Sarita tú nos podrías decir cómo sería la frase completa guiémonos por la pregunta que están acá who are they they are they are de chicas super poderosas o pues la verdad no se aprove pero pues se supone que debe empezar por they are ajá muy bien sí señora they are bueno en inglés se le llaman se le llaman de power por en español sí son las chicas super poderosas listo vamos con la siguiente vamos a ver que no nos va a salir otra esa ruedita porque no nos deja pasar and these ones por acá Gabriela ¿cómo se llaman? who are they 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 listo Gabriela gracias ¿quién nos colabora está haciendo la frase bueno ya participaron María Camila Ashley miremos que otra persona no ha participado a ver a ver Sheila Sheila ¿nos escuchas? Sheila no ¿no? ¿Samuel no les dé miedo? tranquilos el ejercicio no está tan difícil ¿cómo debíamos hacer? guiarnos por la pregunta si dice are they entonces lo que yo hago es coger primero el they y luego el are y luego el nombre ¿quién habló? they are they are they are sí Gabriela muy bien they are listo vamos a ver si nos deja sacar otro ok vamos a mirar este personaje Mario por acá levantó la mano Duan también y Ashley Mario Bros ok ¿quién me hace la frase completa? he is Mario Bros muy bien Paula por acá me escribió ¿quién me habla ahorita? ¿quién habla ahorita Paula? no Ashley ah sí they are o he is en este caso he is Mario Bros siempre guíense por la pregunta cuando es uno solo he is en el caso si es caballero si es mujer she is sí he is Mario Bros ¿sí? this one Aladdin Aladdin muy bien entonces ¿cómo sería la frase completa? ¿quién se arriesga a hacer la frase completa? he is Aladdin Duan muy bien he is Aladdin ok ok un segundo ya como que no me lo deja entrar voy a notar aquí listo very good vamos con otro these ones ¿los conocen? esos son unos muñequitos un poco más viejitos ¿los identifica? ¿no? esos eran de una serie que se llamaban Dungeons and Dragons de calabos y dragones ¿sí? cuéntame ¿no? entonces eran de una serie que se llamaba Calabos y dragones Dungeons and Dragons entonces ¿de qué sería? se parece ¿no? they are Dungeons and Dragons listo and this one este está muy fácil ¿quién me hace la frase completa? ¿cómo sería la frase completa? they are the Simpsons ok veo aquí la respuesta de Sheila también Sheila espérate un segundito que voy a anotarla 10 they are the Simpsons ok recuerden que en inglés cuando hablamos de un apellido se usa el D el T-H-E ¿listo? entonces acá tengo a Paula y a Ashley y a Valeria ajá they are the Simpsons ajá sí señoras muy bien Simpsons ¿listo? entonces hay que tener muy presente que los apellidos van con T-H-E ¿listo? bueno vamos a mirar aquí otro ejercicio vamos a hacer un recorderiz también de los verbos en negativa esta de Chubis y lo vimos entonces bueno haciendo el recorderiz aquí voy a quitarles esta parte del pasado pues porque eso todavía no lo vamos a ver pero recordemos que siempre que hablemos de una persona singular o de un solo objeto o animal usamos is siempre ¿sí? entonces his she y this y recuerden que no solamente habla del verbo ser sino estar ella está él está son ellos son am solamente va con i y are va con los plurales ¿listo? eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta para hacer los ejercicios ¿qué cosa también tenemos que tener muy en cuenta? la parte de la negativa me voy a adelantar por acá pues primero que tenemos que recordar la contracción tenemos que adelantarnos acá ¿por qué? primero para recordar que está la contracción yo a veces puedo encontrar la comillita y la m o la comillita y la re o la s dependiendo ¿sí? y eso significa en este caso lo mismo ¿sí? el verbo to be ¿sí? forma larga para la forma escrita generalmente se hace en la parte escrita y cuando aparece esta comillita con la letra las letras pegaditas es porque es generalmente hablado es informal pero ambos significan lo mismo ¿listo? hay que hacer el recorderiz de la parte negativa no dejar que suene pues para que nos rinda más a la negativa lo que hacemos es añadirle el not ¿sí? entonces así se hace la forma negación la forma larga y la forma corta entonces recordemos también hay una contracción hay una comillita en la parte de arriba ¿sí? y lo que se hace es como el quitarse la o la única que cambia es esta I am not I'm not de resto todas van con de la misma manera o sea el pronombre o la persona va solita y luego va al are not ¿sí? se pone la comillita y la t la o se va ¿listo? entonces para hacer la negación se le añade el not ¿listo? recordemos la parte de la pregunta la pregunta también es importante tenerla en cuenta primero va ese auxiliar entonces el am el are y el is va sí o sí de primeras y luego va la persona o sea se intercala ¿listo? entonces am I your best friend? yes you are are you my teacher eres mi profesora yes I am is she your mom ella es tu mamá no she isn't ella no es entonces de esta manera van cambiando las preguntas venga 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 entonces de esta manera se forma la pregunta siempre se intercalan siempre recuerden esa como ese cambio que se hace ¿listo? entonces es importante y eso creo que ya lo habíamos copiado en el cuaderno sino que pues les hago el recorderiz para que lo tengamos presente cuando vayamos a resolver los ejercicios ¿listo? entonces de esa manera nosotros empezamos aquí a completar ahora para completar las frases aquí tenemos una vamos a hacer una negativa porque está diciendo que la mamá todos sabemos que ella no es la mamá entonces yo no puedo decir por ejemplo are no puedo decir que es are no porque es singular ¿sí? si yo cojo is en este caso tampoco es porque si es singular pero estoy haciendo énfasis en que ella no es mi mamá ¿listo? entonces por acá voy a correr este cuadrito correcto she isn't my mother ¿listo? ahora yo puedo usar ese verbo to be para hablar de características propias de mi personalidad de mi forma de vestir también bueno no más bien de como mis características físicas y mi procedencia de ciudad y país ¿sí? entonces por ejemplo acá esta está fácil hay amamérica correcto ¿sí? porque estoy diciendo que es americano acá está también está esta sencilla Bart ¿aquí cuál iría? ¿quién me colaboró? ¿quién me colaboró? muy bien María Camila is correct is my friend ¿sí? entonces hay que tenerlo muy claro acá vamos a avanzar acá hay espacio tall I'm short recuerden que tall se refiere a la estatura y short también entonces tall es alto short es bajo entonces si yo quiero decir una característica física en ese sentido yo puedo decir yo soy alto yo soy bajo ese es el famoso to be Ashley ¿cuál crees tú que es? en este ejercicio I am tall I am tall no porque estamos negando él está diciendo que él no es alto él es bajito entonces ¿cuál es? I am not correct muy bien como es negativa entonces tengo que ponerle el am pero le añado el not aquí ya me está asegurando que él es bajito ¿listo? espérate yo te pongo acá margaría así ¿listo? entonces ojo con eso cuando vayan a negar I am not he is not ¿sí? vamos con otra ¿qué me hace esta por acá? a ver miremos Laura Laura Dayana ¿cuál crees tú que va? no importa que te equivoques aquí lo vamos a corregir vamos a mirar no porque son varios correct son varias personas son ellos dos cuando hablamos de plural es are cuando hablamos de uno solo is y si hablo de mí mismo o mí misma ahí sí va ¿listo? entonces ojo con eso a ver la siguiente vamos a hacerla María Alejandra ¿me escuchas? María Alejandra ¿me oyes? bueno por acá levantó la mano Sara listo Sara ¿cuál crees tú que es esta? are are pero ¿tú crees que ellos son españoles? ¿ellos de dónde serán? I know are not o sea aren ¿sí? como ellos no son españoles ellos son americanos entonces bueno serían sí serían como gringos pues de alguna manera entonces van con not ¿listo? listo Sara muy bien siempre revisen en la en la palabra que va al final tienen siempre que revisar las palabras que van después ¿listo? eso sería como esta parte de los ejercicios vamos ahora con ay profe una vez que el autéfono se me desconectó no sé no me lo dejaba prender tranquila entiendo siempre en estas circunstancias pasan y el chat a mí no me sirve profe ah carambas bueno tranquila bueno vamos a hacer lo siguiente entonces la idea es repasar ese verbo tubillos eso es fácil lo que pasa es que no tienes que practicarlo cada rato es de pura memoria vamos a hacer el ejercicio ahora de la semana ya les muestro cuál es vamos a ver cursos de 6 1 creo que yo lo subí no estoy segura o lo puse en mis archivos vamos a mirar a ver si lo subí acá si no lo unidad 1 no creo que aquí no está ay que pena con ustedes oye estoy como un poquito despistada con las con el material ya los tengo acá 6 listo entonces nosotros vamos a trabajar en esta en este periodo con la unidad number 3 ¿por qué? porque vamos a enfocarnos en características físicas de personalidad y demás con la profe con la profe lucía me imagino que alcanzaron a trabajar la página 13 31 ¿sí? la 30 y 31 que también era práctica de algunas cosas del verbo to be ¿sí? en esta si se alcanzaron bueno entonces en esta ocasión vamos a trabajar la 32 y la 33 listo entonces ¿qué tenemos que hacer? en el number 6 dice speak que es hablar pero entonces la sugerencia es en vez de hacer bueno la idea sí es compartir el árbol genealógico pero dibujar el árbol familiar ¿sí? entonces ustedes pueden hacerlo del grupo familiar más cercano abuelitos papá mamá hermanos ¿no? entonces la idea es que ustedes que mi núcleo familiar más cercano es el de mamá ¿y tienes primos o algo así? de parte de papá no pero de parte de mamá sí eso o sea puedes hacer el árbol familiar desde el lado de tu mamá si digamos conoces a la abuelita abuelito de parte de mamá recuerden que nosotros tenemos familia por parte y parte una cosa bueno si lo que tú dices es cierto si uno los tiene cerca o no por eso me refiero a los que tengan más cercanos entonces por ejemplo si uno solamente tiene a la mamá cerca pues entonces uno hace referencia a los abuelitos maternos a los primos maternos ¿sí? y si uno es hijo único pues solamente queda uno y hijitos es que todas las familias las familias ahora ya no son como antes que todas eran supuestamente mamá papá ¿no? ya las familias ahorita son diferentes algunos viven con los tíos con los abuelitos entonces cada uno hace su árbol familiar de acuerdo a la familia que tenga entonces no hay problema no te preocupes por esa parte entonces tú dibujas de acuerdo a los miembros de la familia que tú conozcas ¿listo? entonces ¿por qué? porque la idea es hacerles hacerles preguntas sobre esos familiares entonces la tarea del number six es dibujar el árbol familiar ¿sí? déjenme un segundito que entró alguien listo entonces ese va a ser el ejercicio number six en el number bueno la idea es también tener presente los nombres el nombre la edad y la ocupación ah bueno y un hobby cuéntame hola Andy cuéntame ¿tuviste problemas para conectarte? sí señora es que estaba acá con mi papá que en conexión que se me cayó el wifi tranquilo ya estamos acá pues lo que hemos lo que estábamos trabajando primero era haciendo unas prácticas del verbo tú vi con un video luego practicamos con unas preguntas aquí completar ya te anoté aquí en la lista y lo que estamos haciendo es explicar los ejercicios que vamos a realizar en la semana ¿listo? entonces de todas maneras si tú quieres practicar y ver los ejercicios yo dejo el video grabado para que le echen una mirada también si quieren les dejo unas páginas para que puedan practicar y tomar pantallas entonces por ejemplo si ustedes les dio pena practicar y participar entonces voy a buscarles unas páginas para que puedan practicar y toman pantallas entonces mire el propio yo hice esta práctica y me la manda entonces lo tomo como puntos de participación pero tienen que tratar de de hacer me los juntan por favor con la tarea de la semana ¿listo? para que yo los pueda anexar porque si yo entiendo a algunos les molesta el micrófono a otros la red eso hay cualquier cantidad de inconvenientes uno no pues uno sabe tranquilo ¿listo? entonces vamos en este ejercicio yo ahorita igual les voy a subir las páginas para que las tengan allí ¿listo? entonces vamos con el number six que ese es el que vamos a hacer el árbol familiar entonces lo que les digo debajito al ladito de cada persona me escriben el nombre la edad la ocupación máximo no más iba a decir que el hobby pero no con esas tres es suficiente en el número siete es un ejercicio de reading la idea es que ustedes lean las diferentes palabras y de acuerdo a esas palabras ustedes me ponen en qué emoción tiene esta persona entonces no aquí está sad aquí está happy está tired entonces ustedes me indican a qué sentimiento pertenece cada una de esas imágenes entonces happy ya sabemos que es feliz sad triste bored aburrido tired cansado excited es como emocionado y hungry es hambriento entonces ustedes me indican cuál de todas estas imágenes corresponde con cada palabra ese es el número siete en el número ocho bueno hay sugerencias uno pueden anexarme si quieren una foto de su familia y señalarme quién es cada miembro también lo pueden dibujar pues cualquiera de los dos puede ser una foto o una imagen un dibujo de ustedes donde me muestren su familia y me escriben frases como esta this is my my mother her name is tal su nombre es tal en this picture en esta imagen she is happy ella está feliz y ya con eso quedo listo la idea no es tampoco que me salgan los 20 miembros de la familia no si ustedes digamos salen mamá y hermanos perfecto papá y hermanos tenemos fotos para la primera y para la sexta y octava trabajo que se hace ahí lo que pasa es que la sexta no son fotos es un diagrama así como el que está acá entonces aquí por ejemplo supongamos escriben hacen el dibujito de uno caballero y es el abuelito entonces mi abuelito se llama Pedro tiene 80 años y él es pensionado y al lado la va la abuelita pero no necesariamente tienen que dibujar los miembros de la familia pueden poner el nombre de los miembros de la familia hacer un diagrama en cambio aquí si es el dibujo o la foto listo entonces no les quedaría repetido el diagrama si ok es para organizar más fácil en el 8 si es la imagen de la familia pero entonces ya depende de ustedes si ustedes ven que pueden poner la foto bien y si no pues hacen el dibujo listo aquí dice que varias fotos o imágenes no solo una con solo una es suficiente que ustedes me describan las personas que están allí con eso guíense por el cuadrito el cuadrito que tiene particularidad que dice esta persona es mi entonces usted dice mi hermano mi mamá mi abuelita es su nombre de él o de ella entonces para decir de ella es her y para decir suyo de él es his listo entonces su nombre es tal y en la imagen él está feliz o está aburrido está cansado ustedes se pueden guiar allí esos serían estos tres puntos en el donde dice expanding knowledge we are all different entonces aquí básicamente es como repasar también es más práctica de lectura de escucha entonces yo les voy a dejar también el audio para que lo puedan hacer en el number one es una lectura van a leer este parrafito pequeñito y completamos el cuadro entonces read the Kansas school newspaper article about the volleyball team entonces vamos a leer el periódico de Kansas del colegio de Kansas acerca del equipo de volleyball y hay que completar el cuadro entonces hablan de tres personas y ustedes deben decirme en qué posición en el equipo cumple si son el entrenador si son no sé el que el que hace las jugadas maestras no sé ustedes dirán y qué características tiene cada una si entonces en donde dice name el nombre de los jugadores donde dice position in the team la posición en la que juegan si y physical characteristics entonces que si son altos bajitos gorditos flaquitos si eso y toda esa información está en el cuadrito café listo ese es el number one en el number two es un ejercicio de escucha entonces la idea es que escuchemos y leamos a la vez el texto es lo mismo y de acuerdo a eso que ustedes escuchan y lean van a completar y van a ponerme los nombres de los personajes acá entonces a qué a qué a qué imagen corresponde cada descripción no que Henry o Harry Jones es el el morenito que William Blunt es el es el chico que está aquí a este lado el crespito y así sucesivamente entonces es leer y tratar de escuchar a la par el audio para que ustedes se vayan se vayan adecuando al sonido listo ese sería básicamente como la la tarea de esta semana listo entonces recapitulamos el el árbol genealógico que es como un diagrama no tienen que dibujar a los familiares y no pueden escribir el nombre por ejemplo y hacer el diagrama como ejemplo aquí tienen el del libro en el number seven poner los nombres de los adjetivos o sea qué emoción tiene esta persona feliz triste acá sí una imagen de su familia puede ser dibujo o foto como ustedes esquema fácil aquí en el de read leer y completar el cuadro y acá hacer el match entonces decirme a qué imagen corresponde cada descripción listo yo les voy a subir entonces ahorita el ejercicio con el audio para que no se vayan a complicar y de esa manera ustedes puedan realizar el ejercicio listo no sé si tengan alguna pregunta alguna inquietud hasta el momento alguna sugerencia no bueno entonces permítanme acá lo que les comento entonces voy a dejarles aquí en tareas les voy a dejar montada la actividad apenas terminemos clase pues bajo el video y lo monto también para los que pronto hayan tenido problemas de conexión lo puedan mirar lo pueden rebobinar y mirar adelantar qué partes necesitan y les dejo pues ah bueno en el chat para los que quieran hacer el ejercicio por su cuenta del video también aquí en el chat está para que le cacharren pueden entrar se parece mucho a entrar a un video de youtube simplemente ustedes les dan play y ahí la misma el mismo computador les va preguntando o la misma plataforma les va preguntando y ustedes van llenando listo lo pueden practicar también y si quieren también me lo pueden anexar a las fóticos de la tarea recuerden subirlo a teams si tienen problemas entonces me lo envían al correo ya se los escribo acá de todas maneras como les comentaba yo estoy ahorita un poquito demorada porque nos estamos realizando guías para las personas que no tienen conexión entonces siempre me tomó un poco de tiempo entonces yo ya espero ponerme al día con ustedes con las tareas como tal listo y también pues espero dejarles si no les dejo aquí en el en el principal con la tarea les dejo los enlaces para que puedan practicar lo que necesiten del verbo tu vi dejarles más ejercicios de preguntas de negativas y no se preocupen si se equivocan lo importante es que ustedes miren en donde se equivocaron y puedan volver a hacer para corregir listo y lo que les digo tomen pantallazo y me lo mandan como una imagen pegada a la tarea listo bueno no sé si tengan alguna inquietud alguna duda alguna sugerencia alguna queja no señora bueno listo entonces yo creo que eso sería todo por hoy les agradezco su asistencia que tengan buena tarde estén muy bien se cuidan juiciosos yo veré que hará sus familias estén muy bien nos vemos la próxima gracias 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 Y ya está.